¿Qué es la brujería? Ahora vamos a hablar de otro campo que, como digo antes, Maribel Ragaprunes ha puesto de manifiesto con la gente que ha venido, la brujería. Miren, cuando hablamos de brujería, no estoy hablando de esto que aparece también por las redes, desde una vela roja para un amarre para que vuelva la pareja, que también hace daño, pero no, que también nos metemos en la libertad del otro, pero no. Hablamos de la verdadera magia, esta que esos brujos negros utilizan porque tienen acuerdos con entidades no humanas de estas series, de estas entidades que hemos mencionado antes y desde el bajo astral. Hacen tratos, hacen arreglos y son, digamos, el medio que usan estas dos especies, los de abajo y los de arriba, para poder controlar la vida de otra persona. Controlan las almas de los desencarnados. Controlan y pueden controlar tanto la vida de una persona que lo que hacen es que pueden enfermar, matar, dejar sin familia, dejar sin trabajo en un solo día a cientos y cientos de personas. Y lo que viene aquí es tan fuerte, lo que vemos aquí es tan fuerte que es como la uvi y demuestra que esto es cierto. La brujería es lo más denso que hay porque fíjense cómo lo hacen. Estos brujos negros generan una energía de poder además por el control de estos y a través de ellos controlan las almas de desencarnados que a su vez, como no los vemos, nos controlan, bueno, en algunas ocasiones, a nosotros. Y se forma otra vez otro triángulo invertido que proporciona de nuevo energía a estas entidades. Muy peligroso, cada vez más extendido. No se imaginan hasta qué grado, y ahora entiendo por qué la mayoría de los gobiernos tienen sus propios brujos que les hacen estas brujerías. Lo denso, lo denso solo se alimenta de lo denso. Entonces la brujería está causando muchísimo daño y es parte del control que ellos tienen hacia las personas. Porque como es denso no te das cuenta. Y porque después aún de sacarles de ellas, que en algunos casos ni se puede, la persona se queda tocada, pierden neuronas, pierden recuerdos, pierden espiritualidad, pierden emociones, están perdidos y se vuelven como niños. Esta es la realidad. Y esto está sucediendo. Y luego por último voy a hablar de otro medio que ellos están utilizando y lo voy a dejar también claro, que son los implantes de control. Implantes de control. ¿Qué son? Son mecanismos que tenemos insertados que controlan desde nuestros pensamientos. No controlan, dirigen los pensamientos. Pueden modificar la conducta, modificar el pensamiento, la salud de una persona. Que lo que hacen, registran todo lo que a través de, qué sé yo, lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo, lo registran y lo mandan. Tienen que mandarlo. Y hay veces que es tan grande la emoción que sentimos, la energía que desprendemos, que les puedo asegurar que con un enamoramiento manejamos una nave, pero con una enfermedad manejamos cuatro. Esta es la realidad. Estos implantes de control tienen en sí mismos puestos un programa de no reconocimiento y tienen insertados como si fueran leyes para perpetuar que luego volvamos aquí. Y así perpetuamos a través del mal llamado karma, maestros ascendidos, todos estos que hacen que no podamos reconocer la realidad porque el implante que llevamos puesto, que lo llevamos cuando morimos, no nos permita ser dueños de nosotros. Seguimos siendo tutelados. Estos implantes de control en algunos casos son físicos. Se pueden detectar perfectamente con un imán, con un cuarzo, con una, yo utilizo obsidiana también negra, se pueden detectar. En otros casos yo les puedo asegurar que lo que estamos viendo aquí, que no lo digo yo sola, es tremendo. Ustedes imagínense un ser humano, sus ojos, su corazón, su hígado, sus pulmones, sus manitas, sus todo. Y todo eso, como un doble, también es un, son los implantes. Es decir, estás viendo un ojo y dices, y detrás tienes otro ojo, pero es un implante que manda información, que no te permite actuar con sabiduría, que no te permite ver más allá. Hay veces que veo a las personas que están metidas como en una especie es como de, ¿se acuerdan ustedes de los gusanos de seda? Cuando la mariposa hace la metamorfosis. Como ese gusano de seda, así a veces estamos, como verdaderas armaduras. Esto puede originar que, como yo digo siempre, la persona cambia, el humor enferme, la vida le cambia, pero sobre todo es porque estamos alimentando a otras personas. Y yo voy a dejar claro una cosa, porque claro, esto es importante que se sepa, información puesta al día. Mira, miren, yo hace años, y además hay aquí una persona que demuestra que lo que estoy diciendo es cierto, ya hace años, yo sabía de la existencia de los implantes, pero realmente tampoco le daba mucha importancia. O sea, es como muchas cosas que con el paso del tiempo yo he asimilado. Pero es verdad que a través de las terapias, de una manera, digamos, sin darme cuenta, descubrí, descubrí por qué me daban calambres, descubrí por qué veía como un cableado. Bueno, lo fui descubriendo. Yo me dediqué a quitar implantes y yo realmente creo que no lo hacía mal. Pero, claro, la gente sufre. Y volví al cabo del tiempo y yo veía, y yo me veía, que de vez en cuando teníamos implantes. Entonces pensaba yo que es que estaba equivocada, que no lo había hecho bien. Y entonces, bueno, pues oye, a mí lo que me interesa es el bienestar de las personas. Busque información por internet. Busqué información y aprendí mucho más sobre los implantes y aprendí de personas que hablaban de una estructura implantaria que se supone que si la tenemos y la conseguimos quitar, los implantes de control, bueno, por lo menos, si te los vuelven a colocar, se anulan de alguna manera. Y pensé, zasca. Esto es lo que a mí me pasaba. Que yo no había quitado la estructura implantaria. Y así algunas personas piensan que es que tuve profesoras. No. Yo aprendí sola y mi preocupación era todo esto. ¿Qué ha pasado? Que mi experiencia, de nuevo, pero no solamente la mía, que tienen ahí internet, hipnoterapeutas, que se dedican a esto, que demuestran. Que tú quitas, ellos ponen. Tú quitas, ellos ponen. Porque, por Dios, ¿quién está con la vibración tan sumamente alta y tan por encima que no tengan ningún sentimiento? Que acabamos de pasar una crisis tremenda, que la estamos pasando todavía, pero ¿quién no ha tenido miedo? ¿Quién no ha tenido preocupación? Vamos. Entonces, ponen y quitan. De ahí la importancia de poder reconocer dónde están, quitárnoslo para que de vez en cuando quitemos, porque nos van a volver a colocar. La visión remota nos ayudaría a todos a entender que el alma es la que tiene que decir, ya no, a mí no me lo pones. Pero conseguir esto es muy difícil. Y mientras tanto, nos lo van colocando. Este es uno de los medios en los que ellos controlan. Pero vamos, que yo no me quiero quedar con la tristeza, porque no quiero que parezca que estamos metiendo miedo, porque no es esa la cuestión. Todo lo contrario, lo que se quiere es que las personas entiendan qué es lo que está pasando realmente y qué solución tenemos. Entonces voy a hacer un breve repasito. Y es, ¿quién nos domina? Entidades que están muy alejadas de nosotros, que son conciencias. Y como son conciencias, no las vemos. Que no las tocamos. Y por lo tanto, no las podemos controlar. Que es muy difícil. Me da igual el nombre que se le ponga. Ellos a su vez, dan fuerza a esas entidades, a estos no humanos, otras realidades. O como decía el poeta, en mi soledad he visto cosas muy ciertas que no son verdad. Pero aquí son verdad, son ciertos. Es decir, existen. Algunas veces, algunas personas los vemos, otros no. Pero están ahí. Ellos, a través del Consejo Druida de los Trece, haciendo el guión del mundo, del Consejo Druida de los Trece, pasamos a los Illuminati, las trece familias que controlan el poder, la banca. De las trece familias Illuminati, las grandes logias, que se infiltran en todos los lados e influyen en todos los gobiernos. De las grandes logias, recuerden, las grandes corporaciones, que aquí en las 10 se libra. De las grandes corporaciones, los gobiernos que son títeres en manos de ellos. Y después, nosotros. ¡Gracias!